La serie a puño limpio que comienza ahora el 1 de abril va a contar de 8 combates me atrevo a decir ahorita estaba hablando con algunos medios que esta va a ser la cartelera de las mejores y si no es la mejor que nosotros hemos hecho en mucho tiempo quiero dar las gracias a Puerto Rico como sea por esta oportunidad que me da quiero dar las gracias a Maguila Arroyo por la oportunidad que me está dando también todo el mundo sabe que Maguila cada vez que se trepa al cuadrilátero pues da lo mejor que él todo por el todo igual pues yo allá arriba me va a trepar a dar todo por el todo y nada que gane el mejor yo pues estoy listo para pelear esta pelea pues va a ser la 8 round dudo muchísimo que va a llegar a la distancia por el estilo de él y el mío sé que va a ser una gran explosión yo estoy listo ahorita Carita me dijo que Erickson está listo yo lo conozco muy bien tremendo peleador y que gana el mejor como él dijo pero yo estoy ready vamos todo el mundo ya conoce mi tema de pelea el de Quijano es un estilo que se encaja hacer una pelea muy emocionante así que lo espero verlo a todos allí que se den presente acuérdense que la pelea no se acaba hasta que no se haga la campana bueno y bueno buenas tardes a todos a la prensa a todos los presentes aquí nada me siento en las últimas condiciones para esta pelea ya que es un compromiso bien importante en mi carrera bastante difícil porque el hombre ha ganado el título ya varias veces en varias ocasiones y valió con Carita López y grandes peleadores del patio nada simplemente le exhorto a que se den cita todo aquí al Solabés Ares que David Quijano va a salir victorioso con la fajita en la cintura gracias nada no tengo mucho que decir estoy súper preparado súper contento por debutar en Incagua en pueblo natal y nada esperé un gran espectáculo y en esto de Solabés Ares va a haber una gran bomba es una gran oportunidad ya que este boxeador le dé una buena experiencia y esa es la idea seguir desarrollándome en el boxeador profesional hasta algún día puede ser un campeón mundial y ya tengo los pantones bien ajustados para lo que mi nivel pueda traer y les prometo que va a ser una mega pelea ¡Suscríbete-se! Gracias.